¿Qué pasa pariente? ¿Cómo estamos? Espero que de 10. Soy Facundo Morosi. Como leyeron en el título, va a haber mega unboxing. Tengo un montón de productos allá que ahora los voy a traer y te voy a ir mostrando un poco de qué va la cosa. Parece que el universo se complotó y todos los auspiciantes o marcas con los que trabajo me mandaron cosas para hacer reviews. Tengo de todo. Gracias a la gente que también sigue el canal, que ya somos 64.852 parientes en el canal. Es una gran familia. Ya queda poquito para los 65.000 y queda un ratito más para los 100k, que sin duda creo que este año llegamos. Gracias a todos ellos por hacer posible este gran espacio. Quiero mandar saludos a Tiago y a Valen Cabral, que lo pongo acá arriba. Me dijeron, ¿me mandás un saludo? Obvio, quien quiera que le mande un saludo, ¿por qué no le voy a mandar un saludo? ¿Quién soy yo para no mandar un saludo en mi propio canal de YouTube? Así que los que quieran ser saludados, escríbanme acá abajo. 843 comentarios. ¡Mándame saludos! No sean tan malos. O sea, no voy a hacer un video de 800 comentarios. ¡Oh, sí! Bueno, lo importante. Tengo muchas cosas para contar. Por ejemplo, los videos que yo ya hice ayudando a la gente, recomendando qué empresa no contratar de internet. Todo el mundo usa internet. Yo uso internet para trabajar. Vos usas internet para o jugar juegos o para trabajar o para mirar series o contenido en YouTube. Te recomendaba no contratar Telecentro, que es el video que tenés acá en la tarjeta acá arriba. Y te explicaba por qué. Si no lo viste, anda y míralo. Te vas a ahorrar realmente un disgusto. La que tengo actualmente es Fivertel, que es Cablevisión. Un video que también le gustó mucho a la gente y todos comentaban de qué zona son o qué problema tenían o por qué contratarlos o por qué no contratarlos. Ayúdense entre todos, por favor, y vean ese tipo de videos. Y si quieren comentar, pueden hacerlo ahí mismo para ayudar a los demás. Esta semana que viene tengo ganas también de hacer un video sobre cómo generar la cuenta o la tarjeta o la app de Brubank. También poder hacer inversiones o simplemente tener una cuenta donde poder poner tu plata o hacer transferencias. Y es de manera gratuita y se puede manejar desde el teléfono. Si estás de acuerdo, te parece bien o te gustaría que haga otra cuenta distinta en otro banco o en otra aplicación, También escríbmelo en los comentarios y si está interesante, obviamente lo traigo acá al canal. Y sin más historietas, voy a pasar a traer todo eso que tengo acá para mostrarte lo que se viene en el canal. Quédate ahí, no te vayas. Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta y voy a arrancar por esta caja que me trajo la gente. Ah, esto no se los había contado. Esto es dato muy interesante. Si llegaron hasta acá en el video, es algo positivo. Porque la gente de Lucy Video me mandó... ¿Quiénes son Lucy Video? Es una gente muy copada que la van a poder seguir en Instagram, que lo voy a poner acá arriba y abajo en la descripción del video. Que me dio el 10% de descuento en la página web que es lucyvideo.com.ar. También la voy a poner acá abajo. Y me mandó estos productos, me mandó una tremenda caja. Ahí creo que nos estamos viendo bien, ¿sí? Me mandó cuatro productos que están geniales. Sí, más o menos ahora voy a hacer un spoiler de lo que voy a hacer la semana siguiente. Si tenías ganas de comprarte un teclado gamer económico que está bastante piola, yo ya lo abrí para verlo, más o menos, de qué se trataba. Y lo tienen con 10% de descuento en la página que ya les dije que les dejo abajo. Este va a ser uno de los productos que creo que con este arranco el lunes. Y vamos a seguir. Mirá, tengo estos auriculares. ¡Uh! Casi tiro todo. Que suena muy interesante. Yo no sabía que esta gente hacía auriculares. La gente de Telefunken tiene auriculares que sorprendentemente... Ya lo van a ver. No voy a spoilear más nada. Les voy a mostrar solamente los productos que tengo para hacer. Otro de ellos es este Mouse Gamer. Que este ni siquiera lo abrí. O sea, pero ya por la buena pinta que tiene, me gustó. Así que esto también me lo mandó la gente de Lucy's Video. Como les dije, 10% de descuento. Acá abajo en la descripción del video. Si quieren comprarse algo, tienen de todo. O sea, entren en la página. Veanlos, síganlos en Instagram. 10% de descuento. El código es FACU. Así como suena. FACU. Y lo último que me mandó la gente de Lucy's Video es este kit de parlantes. ¿Sabes qué? Me parece que estos los voy a terminar sorteando. Porque yo ya tengo parlantes. Entonces tengo dos pares de parlantes. Así que me parece que estos, por ahí, si se portan bien y ponen muchos comentarios acá abajo, los sorteo. Bueno, voy a seguir mostrándoles lo próximo. Es un montón. Quédense ahí que ahora les muestro. Ah, no, no, no. Esto no sé si me va a entrar siquiera en la cámara porque es gigante. Mirá lo que es esto, papá. Esto me lo mandó la gente de Mini Retro Arcade. No sé si llegan a ver. Pará, voy a correr el micrófono y te lo muestro más de cerca. Esto va a estar bestial. Es un arcade, o sea, las palancas de un arcade con todos los juegos que se te puedan ocurrir. Después eso va a ser épico esa review. Porque hay un montón de juegos que yo jugaba cuando era mucho más chico. Cuando todavía no tenía canas y no tenía 35 años. Todos esos juegos están metidos ahí adentro. Y además lo podés conectar a la tele, que es un golazo por el cable HDMI. Lo enchufás y a correr. La gente de Mini Retro Arcade me mandó otra consola que es más épica todavía. Porque hay originales 200. Y yo tengo la 185 para poder mostrarles. Que es un arcade con pantalla. Es una batocera pequeña que se puede jugar de los dos lados. Una cosa de locos y está dentro de la caja que te voy a mostrar ahora. En esta pedazo de caja, que es un parto abrirla así que me parece que lo van a ver directamente en el video. En esta pedazo de caja hay una batocera que es como un arcade. Pero de los dos lados. O sea, vos podés jugar con tu mejor amigo, con tu novia o con tu futura ex mujer. O con tu vecino, el de al lado, si es que se presta para hacerte la segunda. Así que acá hay un muy buen video y un excelente review. Ah, me estaba olvidando de mostrarte la silla gamer que me mandó New Home. Que es una empresa que también la voy a poner en la descripción de este video. Que me mandó una silla que pongo acá arriba en la tarjetita, eso blanco que sale ahí. Que dice Silla Gamer. Bueno, ahí van a poder ver el review que yo ya hice de esa silla que es parecida a la mía. Que anda por acá atrás, ¿sí? Que es la roja. Me mandaron una silla azul divina. Excelente la experiencia. Para los que quieran comprarse una silla gamer, 100% recomendada. Cómprense una buena, eso sí, porque si no van a sufrir un montón. No tiene nada que ver con sentarse en la silla del salón de su casa o en una silla de escritorio. Nada que ver. Para los que digan, oh, es parecido. No, no es parecido. Nada que ver. Véanse el review que les dije que les dejaba ahí arriba. Y ahora les muestro un poquito más la silla esa que me mandaron. Banquen un toque. Bueno, más o menos ahí la tienen. Es una silla un poco más bajita que la anterior que había traído, que era como la de carrera. Esta es mucho, mucho más bajita. Pero también, si no llegan al monto que vale la otra, esta es una excelente opción con la cual también van a tener un beneficio de armado. Y envío gracias a la gente de New Home que está colaborando con el canal. Sin más vueltas, sigamos con el video. Bueno, además hay más cositas para poder mostrar. Pero no, no voy a spoilear más. No voy a spoilear más. Me voy a esperar a que empiece la semana y vamos a arrancar con todo. Tiré mucha información en este video. Espero que la puedan recibir, digerir. Y me dejen su comentario acá abajo de qué es lo que les gustaría ver primero o qué producto por ahí ustedes tienen ganas de comprarse. Y tal vez les puedo ofrecer un descuento o alguna ayuda. Soy Facundo Moroz. Me encantaría muchísimo realmente que me puedan seguir en Instagram. Que también subo un montón de material sobre reviews, sobre productos y también información de fotografía. Que es a lo que me dedico habitualmente. Nos vemos muy prontito, pero muy muy prontito. Algo así como el lunes haciendo las reviews de estos maravillosos productos. Creo que voy a arrancar por el teclado. No sé qué opinan ustedes. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Chao.